La caribeña es quien la goza, la caribeña. La caribeña es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas noches. Me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todos nuestros televidentes. Ahora en la red de puntos supergiros juega baloto y baloto revanche y conviértete en millonario. Válido para mayores de 18 años, aplica en términos y condiciones, autoriza coljuegos. Este es el sorteo 4993 de la caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edu Suerte, del Departamento del Atlántico, y César Urrea, del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador del sorteo anterior, 3735. Y así damos inicio al sorteo de estas balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Gana tu smartphone con supergiros ahora en septiembre. Realiza recargas y también podrás comprar paquetes de igual o mayor valor a 5 mil pesos y así participarás por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. Se han tenido las balotas y de esta manera conoceremos el número ganador de la noche. Hoy veamos nuestra primera balota, la número 7. Nuestra segunda balota, la número 7. Nuestra tercera balota, la número 7. Y nuestra cuarta y última balota, la número 4. 7774 es el número ganador en esta noche de jueves 15 de septiembre de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Saludamos de manera muy especial a todas las personas que nos siguen desde el municipio de Galapa, en el departamento del Atlántico. Recuerden que mañana tenemos un nuevo sorteo a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche.